Es un asunto ya del Congreso y yo pienso que deben tratarlo y resolverlo porque yo sostengo que es algo que le conviene al país. Tiene que haber democracia, aunque no lo quieran los mapaches, pero es necesario que se aleje cualquier posibilidad de fraude electoral porque eso es lo que está en el fondo y son capaces, porque ya lo han hecho, de imponerse mediante el fraude. Entonces, sí debe de resolverse lo de la iniciativa de reforma a la Constitución para que haya democracia, los opositores. Pues lo que quieren es que ya se vote porque saben que posiblemente no se llegue, no es mayoría simple, también son dos terceras partes. Entonces, que ya de una vez se resuelva lo de la reforma constitucional y como es tan importante que haya democracia, pues es probable que yo envíe una reforma a la ley que no requiere de dos terceras partes. Es posible que sin violar la Constitución se pueda proponer en una ley o en una reforma a la ley electoral que se elijan a los consejeros y magistrados del Tribunal Electoral, que no haya plurinominales. Ver si existe, de acuerdo a lo que establece la Constitución, la posibilidad de hacer una reforma. Entonces, todo aquello que se pueda hacer sin violar la Constitución. Pero no dejar de luchar. Dada la postura del senador Monreal, un cierto distanciamiento que parece haber entre ustedes, ¿cuenta usted con, o todavía usted cuenta con el apoyo de toda la bancada en el Senado de la República para sacar incluso una reforma legal? Siempre, siempre hemos tenido el apoyo. ¿Qué le cuenta el secretario de Gobernación de la reunión que tuvieron ayer? ¿Usted le mandó algún mensaje al senador Monreal? No, 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 yo no mando mensajes, ni tengo palomas mensajeras. Pero aquí cada quien asume su responsabilidad y tiene que actuarse a partir de principios, de ideales. Está demostrado en las encuestas. La gente quiere participar y la gente quiere que no haya plurinominales y la gente no quiere que se gasten 20 o 30 mil millones de pesos en elecciones y la gente no quiere que los consejeros ganen más que el presidente de la República. ¿Qué van a hacer entonces? Desobedecer el mandato del pueblo. Y como yo sé, además tengo encuestas de lo que quiere la gente. Vamos a seguir luchando.